¿Te quiere o te desea? ¿Cómo saber si alguien realmente te ama? Hoy te voy a decir las 7 cosas que hace una persona enamorada. ¿Y por qué hay que saberlas? Porque es importante cuántas veces en la vida nos han endulzado el oído solo para obtener algo de nosotros. ¿O cuántas veces nos hubiera servido identificar qué es lo que en verdad quería esa persona con nosotros? Porque hay veces que las palabras sobran y los actos son pocos. 7 cosas que hace un hombre si realmente te ama. La primera cosa que hace un hombre si realmente te ama es no te oculta. No te oculta y te dará tu lugar siempre. Si estás saliendo con alguien y constantemente te dice solo es una amiga o jamás te ha dado tu lugar frente a los demás o tiende a faltarte el respeto, perdóname, pero no te quiere y no es amor. Porque cuando alguien tiene... Es más, cuando compras un juguete nuevo, cuando compras un carro nuevo, cuando te compras una chamarra nueva, ¿qué es lo que quieres? Mostrársela al mundo, que todos la conozcan. Quieres ponértela porque te emociona, porque te hace feliz. Lo mismo debería pasar con tu pareja. Quieres presumirla, que el mundo la conozca. Pero si esa persona te oculta o tiende a menospreciarte o jamás darte tu lugar, inclusive puede llegar a la posibilidad de que tenga alguien más. Y por eso no te muestra. Porque si la muestra, se le habrá el ganado o se le van a ir las demás. Y ahí tenemos una red flag increíblemente grande. La siguiente señal de que un hombre te ama y te va a dar tu lugar es... Tratará de ir lento. Y esto es muy cierto. Todos los hombres, cuando están enamorados o cuando ven a una mujer que realmente piensa como que esto tiene un futuro o esto va a funcionar, tratan de ir lento en la relación. Porque no lo quieren arruinar. Porque no la quieren cagar, como dice la palabra. ¿Y por qué hacen esto? Si tú notas que un hombre va muy rápido o siempre trata de ir rápido a lo que tú ya sabes, el cuerpecito, salidas de noche, solamente te invita a bares, pocas veces tienen pláticas profundas donde puedan conocerse, muy probablemente ese muchacho solo busque otra cosa. Así que, si alguien te quiere lindo y bonito, va a tratar de ir lento. Y tratará de que todo tenga su valor y cada detalle sea bello y preciso. La tercera cosa que hace un hombre que realmente te ama es hace más de lo que dice. Sus actos hablarán más que sus palabras. Porque sí, y te recuerdo, cualquiera puede decirte te amo. Es más, te lo digo ahorita. Te amo. Te voy a ser fiel. Te quiero mucho. Es fácil, ¿no? Es sencillo. Cualquiera te puede mentir. Cualquiera te endulza el oído. Para obtener... Tú ya sabes qué. Son sanguijuelas emocionales. Y en ocasiones terminan drenándote por completa. Bueno, casi por completa. A lo que quiero llegar con esto es créete solamente lo que cumplan y no lo que hablen. Porque cualquiera llega y te promete el cielo y las estrellas. Pero a ver, que te las bajen, casi nadie. Y el que te las baje, hasta yo le aplaudo. Bendiciones para esa persona. La cuarta cosa, y esta es la más importante, bueno, desde mi punto de vista, de las más importantes que tiene que haber. Si no existe esto, perdón. Pero no es una relación. La cuarta cosa que hace un hombre si realmente te ama es va a sacrificar lo más valioso que tiene. ¿Qué es lo más valioso en esta tierra? No es dinero. Perdón. No es oro. No es un auto. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Si esa persona no te dedica tiempo de calidad, perdón. Pero no es una relación. Si esa persona te marca y te dice de que hay que vernos. Ay, pero nada más son 10 minutos. Ay, es que 10 minutos, ¿para qué? No tengo tiempo. Es muy poquito. Una persona enamorada, ahí sean 5 minutos, si sean 2 minutos, con la persona que amas, se convierte en una hora. Se convierte en algo magnífico, en algo mágico. ¿Y qué ocurre? Si siempre le da huevo a verte, si le da flojera, si parece que nunca tiene tiempo, o si quizás siempre saca excusas. Estoy muy ocupado, mi amor. Ay, perdón por no contestarte dos días seguidos. Es que estaba en el trabajo. Ay, es que tuve tal cosa. Nadie dura más de 5 horas sin su teléfono celular. Perdóname. Y también te lo quiero meter aquí mismo como punto. Nadie, pero nadie, dura más de un día entero sin su teléfono. Si alguien no te contesta durante más de 4 o 5 horas, perdón, pero puede que no seas prioridad. O estaba muy ocupado porque también tenemos jornadas laborales. A lo que quiero llegar con esto, el interés se nota. Y el desinterés se nota todavía más. La quinta señal de que alguien realmente te ama es, y escucha esto, te cuida sin controlarte. ¿Qué es cuidar sin controlar? Hay parejas que creen que están controlando a la otra persona y que piensan que le están ayudando. Es que no veas esas amistades. Aléjate de ellas. Si tú estás en una relación en la cual te privan de tu libertad supuestamente para cuidarte, no es el lugar. Si esa persona te dice no veas a tus amigos, no te pongas tal falda, no vayas a tal lugar y principalmente por temas de ego porque se llega a dar. En muchas ocasiones hay personas que solamente buscan poseerte. Hay hay relaciones en las cuales te tienen una jaula de oro o que simplemente te hacen creer que eso es amor, pero no. Y las personas de detox ya lo conocerán. el amor es libertad y si tú no te sientes libre en una relación, si te cuidan y te controlan y te privan de tu felicidad, no es el lugar porque alguien que realmente te ama te va a cuidar desde tu libertad, desde venerar que tú seas feliz. y alguien que no lo hace de esa manera no te quiere de verdad, te quiere poseer, quiere que le pertenezcas, pero no quiere verte volar, no quiere verte crecer. Es más, algo que tienes que buscar en una relación es inspiración. Tu pareja te inspira, tu pareja te da motor, es más, miras a tu pareja y dices tengo ganas, tengo motivación, me da ganas de trabajar más o me apoya en mis sueños. Si tu respuesta es no o dudas o nunca te has sentido apoyada o apoyado por tu pareja, luz roja de peligro de que probablemente hay algo que tenemos que hablar o hay algo que tenemos que compaginar. Seis, y aquí le vamos a dar en el ego. Un hombre que realmente te ama no compite contigo y te apoya. ¿Cuántas veces y lo he visto infinidad? Relaciones que se pelean por el ego de quién gana más, de quién sale más, de quién es más guapo. Hay relaciones que parecen competencia, carreritas. Es más, hay hombres que miran que su pareja está creciendo y solamente buscan bajarla. Ven que su pareja se metió al gimnasio y de volada engordarla no se vaya a poner o no vaya a conocer a alguien más en vez de motivarla o en vez de decirle mi amor, vamos juntos. Inseguridades que determinan convirtiendo en prisiones, inseguridades que en ocasiones terminan arruinándote la vida. Pero tú siempre tienes la posibilidad de salir de ahí y de salvarte y de procurarte inteligencia emocional. Te aseguro que llega y la puedes encontrar. Siete, esta señal y yo creo que es la más bonita porque es algo que probablemente has visto y que se ha notado. Un hombre que realmente te ama te defiende en público y te dice las cosas en privado. ¿Y a qué me refiero con esto? Alguien que realmente te ama jamás te vas a sentir menos o te va a criticar o te va a poner en una situación que te hiera en público. Nadie te va, no te va a gritar en público, no te va a insultar, no te va a menospreciar, no te va a decir en qué estás mal porque no te quiere hacer sentir envergüenza. Alguien que te ama te va a decir las cosas como son en privado. Ya que nos separemos, oye mi amor, esta cosa a chance deberíamos cambiarla y te lo dirá contacto porque en el pedir está el recibir. Si tú llegas con tu pareja y nada más la regañas, obviamente te va a reaccionar de la misma manera. Oye, no, es que por aquí te da la cosa, no, pues porque tú no sé qué, en vez de que, oye, mi amor, la verdad, noté tal detalle que tuviste, yo creo que podríamos cambiarlo, estuvo mal eso, igual y deberíamos. Este tipo de actos, este tipo de cosas, créeme, es lo que fortifica una relación y es lo que genera buenos vínculos de confianza a futuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que anhela hacer una relación? Besos, abrazos, cariño, afecto físico, eso mira, es de cajón. Pero, lo que realmente se debe de buscar una relación a futuro para que tenga pies y cabeza y sentido, es formar un equipo, es formar valores, es formar confianza, es formar una relación con sentido. Alguien que realmente te ama jamás buscará maneras de privarte o de simplemente alejarte de lo que ya te hacía feliz. Es más, la señal clave que te va a ayudar a saber si un hombre realmente te ama es si realmente te ama hará su ego a un lado. Eso. El ego es lo que casi siempre destruye las relaciones. Es que yo soy más, es que yo soy tal cosa, es que yo no permito, es que nada. En las relaciones a veces hay que permitir y a veces hay que cambiar. Y si uno no cambia por una relación, perdón, pero es momento de separarse porque todos tenemos nuestras reglas y a veces las cambiamos o modificamos porque amamos y se vale, se le llama recalcular, pero solo lo haces si vale la pena y si no se están privando de tu propia libertad. Familia, espero que este video y estos puntos les hayan ayudado. Identificar si alguien realmente te ama es muy importante porque te ayuda a descartar a quienes pues puede que solamente quieran jugar y también darte cuenta si esa persona solamente quiere jugar y tú también quieres jugar, se vale, diviértete, date como magnate, yo no vengo a privarte, lo que sí vengo a decirte es mucha gente vendrá a endulzarte el oído a decirte que te ama y que te quiere y no va a ser cierto. Si no identificas estas siete cosas te está mintiendo y aparte identificar si alguien realmente te ama te sirve para confiar de igual manera. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.